www.cdc.com.ar Los amores se cruzan Ya por el desconocimiento que va a recibir Y creo que si lo tenéis, es por mucho La parte más fea acabó Mensajes de texto que no eran mejor que nada Los colores a tu alrededor Tener ánimos, no sabrán Mucho plátense, límite Los cuantos no descansan jamás Vuelve a provocar dulces sorpresas No conocido, no conocerán de mí No sé si nadie contenta su vida hoy Miedo y deseos Si te sacas de encima del destino La idea que me quiero adivinar Va a brincar con tu piel de mi floresta Ya que has dejado de amar Que tan corrida el lugar es La iguana te n'ha de ser En que la gente cae en la gente No sabe, dime, 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 déjame ir No toques, no descansan jamás Bailar, provocar dulces sorpresas No sé si no, no conocerán de mí No sé si nadie contenta su vida hoy Me doy deseos Si te sacas de encima del destino La idea que me quiero adivinar La piel clara Tu trinidad de horas La que has dejado de amar La mamá 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 La mamá